bendiciones mi gente del canal cultivo de tilapias y más acabamos de llegar aquí a la hacienda de héctor de la cruz infantino costuí miren qué lugar ni más precioso que hermoso todo está hermosísimo y venimos porque hemos venido a hacer un control de peso a unas tilapias rojas y grises que compramos hace tres meses ya y vinimos y mire qué chulo tiene el señor esto todo esto aquí esto es totalmente una maravilla ya ustedes saben villa y hacienda héctor de la cruz todo bien hermoso toda una chulería para venir a pasar el rato y vamos a proceder porque vamos a ir a la zona de los estanques porque vamos a hacer un pesaje tienen tres meses cumplido ayer cumplieron tres meses y vamos a ver cómo va el peso o el crecimiento del tamaño de ella gracias por apoyarnos gracias por estar ahí gracias por seguir nuestro vídeo por estar en nuestro canal dios me lo bendiga le deseo éxito a todos los principales que de nuestro vídeo y aún aquellos que no pueden éxito suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho y deje su like y su comentario cultivo de tilapias y más mostrándote siempre resultados aquí está la balanza vamos a proceder para llegar allá donde está están los estanques ya tenemos a uno de los que pude a los pescados que va a traer unas redes para nosotros sacar la tilapia ahí está antonio mire ese 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 cómo es antonio de aquí y aquí está el otro verdugo de aquí vea esto está muy chulo para que muy bonito aquí hay coco mango aguacate bueno que me llevo un premio de aguacate y yo ya y nada aquí estamos llegamos los pozos son en tierra envió flow ya ustedes saben en nada ahorita le muestro mi gente cultivo de tilapias y más aquí estamos vamos a hacer el control de peso tienen tres meses mi gente tres meses tienen tres meses miren qué hermosura vean qué belleza vamos a poner en la balanza 273 273 gramos de la miren lo hay esto mire antonio dice que la de este pozo tan más grande que la de aquel pozo son del mismo mes y son las mismas y están más grandes y están más grandes y la pedí una libra mira prácticamente el peso va a decir ahora mira a ver vamos a aprenderlo vamos a aprender no lo suba ahora sube antonio miren 316 gramos 3 meses 3 meses 316 gramos miren wow una caballadita para una libra 411 gramos no he bulto señor miren no he bulto tres meses cumplido cultivo de tilapia y más miren la balanza está en cero espérate antonio y subimos la tilapia y miren para que está chocando la cola abajo miren 300 400 wow increíble miren esa 330 y 30 gramos de calidad totalmente de calidad totalmente haciendo un control de peso miren que no diga seleccionar no miren 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 eso miren 361 gramos 3 meses 3 meses suétenla ya con eso con eso miren esta otra 326 gramos no se quiere más de ahí vamos a saltar el cultivo de tilapia y más increíble pero cierto es hay una ya increíble pero cierto no